Va a tomar la palabra a continuación Nidia Solís Carrión, también lo va a hacer virtualmente desde Ecuador. Como decía, hemos tenido unas intervenciones más a nivel técnico y como decíamos al inicio, ahora estamos enfocándonos en la participación de la comunidad y también en la comunidad y en la sociedad como agente de cambio. Y en este sentido va a ir la presentación de Nidia, que paso a presentarla. Ella es activista ecogenista, titulada en Psicología Educativa y Administración de Empresas por la Universidad de Cuenca de Ecuador. En la que estuvo trabajando, pero ya es exfuncionaria. Ha participado como ponente y expositora en múltiples foros y eventos nacionales e internacionales y es integrante de varios colectivos como Yasunidos o Apondeli, Movimiento por la Salud de los Pueblos, coordina además el Cabildo por las Mujeres del Cantón de Cuenca y además pertenece al Cabildo por el Agua de Cuenca, organización ciudadana a la que hoy representan este seminario. Como decía, para compartir con todos y con todas nosotras la experiencia de la consulta popular que se realizó para la defensa del agua frente a la explotación minera en la región de la actual en Ecuador. Nidia, tienes la palabra. Buen día a todas y todos y realmente me siento muy honrada de poder ser parte de este espacio que pienso aporta muy significativamente para la defensa del agua a nivel mundial. Quiero empezar señalando que estoy hablando desde una región de Ecuador, el Azuay, que tiene, es una provincia que tiene alrededor de 800 mil habitantes y Cuenca, particularmente el Cantón o la ciudad de donde procedo pues tiene alrededor de 600 mil habitantes. Es una región privilegiada por los páramos y el agua y como ya lo van a ver pues que están seriamente amenazados por la megaminería. Para iniciar quisiera poner en contexto el hecho de que estamos frente a una crisis civilizatoria que obviamente tiene impactos en lo económico ambiental, político, social, cultural, ético y justamente esa crisis civilizatoria tiene efectos devastadores y muchos de ellos irreversibles. La visión antropocéntrica, los modelos de acumulación de capital, la irracionalidad de la explotación humana y de la naturaleza, la violencia del androcentrismo, el racismo, el menosprecio a quienes cuidan la vida, la corrupción generalizada, nos están conduciendo a este colapso ecológico y social. Debido a ello justamente es que se ha planteado esta etapa del antropoceno como una nueva era geológica en la cual la actividad humana ha tenido un impacto de gran magnitud que transforma los estratos geológicos, son evidentes los cambios en el clima, la biodiversidad y otros aspectos ecosistémicos. La pandemia justamente fue expresión de aquello con la destrucción de la biodiversidad, la crisis climática, obviamente pues ha conllevado a una serie de fenómenos, en este caso enfermedades zoonóticas. No entender entonces la afección en general tanto a la salud humana como ecosistémica es querer negar una realidad evidente. Nuestro país y creo que a nivel de Latinoamérica se ha ido replicando el modelo primario exportador con una serie de extractivismos minero, petrolero, forestal, agrícola, pecuario, pesquero y se ajusta exactamente a lo que es este término de esta acción que es ligar el extractivismo a todo lo que constituye pues la violación de derechos humanos y de la naturaleza, el despojo de los territorios, la criminalización, la violencia, la corrupción. En todo ello la afección al agua es innegable. Se la ve como una mercancía y entonces es sujeta de apropiación, de despojo, de concentración y obviamente hay una disputa que no es simplemente por el recurso como tal sino una disputa política. El extractivismo como consecuencia de ello pues afecta la calidad y la cantidad de agua y esa falta de acceso a agua segura vulnera los demás derechos de las comunidades. En nuestro país la megaminería no data de hace mucho en cuanto al impacto que actualmente se está teniendo. Fundamentalmente nuestro país ha tenido la dependencia del extractivismo petrolero que hasta hoy representa alrededor del 60% del presupuesto general del Estado. Pero como es una producción que está en declive, obviamente la alternativa que los sectores de poder económico en el país han visto es el convertir al Ecuador pues en un país megaminero. Pero desde el 90 ya el Banco Mundial a través de sus fondos pues promovió primero contar con una legislación adecuada a los nuevos propósitos de impulso de la minería y establece con el PRODEMINCA pues un plan ya para el extractivismo. Ellos desde mucho antes ya estaban en esos esfuerzos de prospección en nuestros territorios. Las concesiones del territorio ecuatoriano se ha dado a empresas mineras inicialmente de Canadá y Estados Unidos, luego Europa y Australia y ahora se ha sumado China. Esto ha contado con la resistencia de las comunidades de los lugares donde están justamente instaladas pues estas empresas mineras de las varias provincias sobre todo de la región andina y del oriente de la Amazonía. En el 2008 tuvimos la asamblea constituyente y esa asamblea constituyente por presión de los sectores sociales y comunitarios decretó, estableció un mandato minero donde se hizo una revisión de las concesiones, se paralizó lo que era el catástrofe minero y se hicieron una serie de elementos de reversión, aquellas que no cumplían con los preceptos legales que estaban establecidos hasta ese momento. Por otro lado pues también se incluye los derechos de la naturaleza que es un aspecto prioritario y fundamental dentro del neoconstitucionalismo pues en el que se encuentra justamente el país, ¿no? Entonces promover los derechos de la naturaleza a nivel constitucional marca un hito importante para todo lo que tiene que ver con esta protección de los derechos de la naturaleza como sujeta de derechos. En ese camino pues se han articulado una serie de espacios de coparticipación en la sociedad civil, tanto a nivel local como nacional. Inicialmente pues alrededor del 2007 se conformó la coordinadora nacional por la defensa de la vida y la soberanía. En el marco de ese proceso también se constituyó el Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama que tendría justamente primero a reconocer el importante rol y protagonismo de las mujeres en la defensa de los derechos y segundo pues a establecer que dentro del contexto de todo este esta afección por el extractivismo pues las mujeres tienen condiciones específicas y amerita tener también una agenda específica centrada en nuestros derechos. Se ha articulado también con redes latinoamericanas, conformado frentes de distinta naturaleza y también articulado con organismos, otros organismos, universidades, ONGs, etcétera. Las acciones se han desarrollado tanto a nivel local como nacional utilizando distintas estrategias que ha significado pues una gran riqueza y diversidad de expresiones. En la actualidad estamos con una propuesta pues que significa el 7.5 por ciento del territorio concesionado para minería metálica que están dispuestos desde el poder central pues a implementar como de lugar. De hecho el plan nacional de desarrollo del sector minero tiene la expectativa pues de concesionar el 21.5 por ciento de la superficie del país para este propósito y en el caso de del régimen que estaba vigente en el 2021 exhibió pues un decreto del número 151 que plantea justamente cómo desarrollar e impulsar la mega minería y genera una serie de elementos normativos de flexibilización para las concesiones mineras y para digamos salvar las dificultades que estaban teniendo las distintas empresas en la obtención de las licencias fundamentalmente por una serie de requerimientos tanto de orden legal y administrativo como también por la conflictividad social. En los hechos se ha determinado por parte del gobierno que hay 11 proyectos mineros declarados como estratégicos. La mayoría de ellos pues están en el sector de la sierra de la cordillera andina y la amazonía. ¿Cuál es la riqueza que tenemos, la riqueza real que tenemos en nuestra localidad? En primer lugar en el 2013 se declaró el área de reserva de biosfera asentada justamente en el macizo del Cajas que es digamos todo un sector importantísimo pues de páramo y de distintos inclusive niveles de ecosistemas pues que son los que dan la posibilidad de tener una biodiversidad y además una multiplicidad de programas de proyectos que están afincados pues en esas zonas. La red hídrica de este sector tiene 113 ríos que van tanto a la vertiente del Atlántico como del Pacífico y en cada una de las cuencas hidrográficas pues de los ríos principales realmente tenemos que los páramos son el sustento justamente de ello. El parque nacional, el Cajas es un cuerpo pues que realmente está como área protegida y tiene 786 cuerpos de agua, tiene gran variedad de especies tanto en la fauna como en la flora que le dan además de toda la riqueza de lo que constituye en sí mismo el páramo de todo lo que representa para la provisión de agua de las comunidades urbanas y rurales también es de una gran riqueza paisajística. Las subcuencas abastecedoras de agua potable para la ciudad de Cuenca son las de Tomebamba, Machangara, y Anunca y Irkis que justamente tienen una cobertura vegetal del 80% de páramo. El páramo obviamente es un ecosistema muy sensible que no admite intervenciones humanas pues en agricultura ni en ninguna otra forma, mucho menos en el caso de lo que representa la industria megaminera, ¿no? Y precisamente en esos páramos es donde están ubicadas la gran cantidad de propuestas pues de concesiones mineras que están unas otorgadas y otras en trámite, ¿no? Ahí podemos ver un mapa, son alrededor de 47.000 hectáreas, representan el 21.77% de nuestro territorio, el 100% de esas concesiones están en las zonas de páramo, bosques protectores y áreas protegidas, y también pues en lo que respecta a las zonas de amortiguamiento. Y ellas van a afectar las cuencas de nuestros ríos fundamentales que son las que provienen, de las que proviene el agua para riego, el agua para consumo humano, etcétera. Ese es otro de los mapas, ahí están las cuencas hidrográficas y eso es lo que se va a ver afectado. Entonces es realmente una problemática muy grave, una amenaza seria a la vida de las comunidades. Frente a ello, pues la organización justamente de las distintas comunidades rurales, la toma de conciencia y la coparticipación de las comunidades urbanas y las organizaciones sociales ha ido llevando a hacer una gran labor que ya data de dos décadas, ¿no? Esto en el ámbito institucional ha significado la posibilidad de que con la incidencia que se ha desarrollado, pues se incorporen justamente en la defensa de este patrimonio tan importante natural. Para ello también se han gestionado en distintas instancias, como la Contraloría General del Estado, porque no cumplen con la... o sea, se aprecian de que supuestamente es minería legal, pero en los hechos no lo es porque irrespetan una serie de leyes, no han hecho las consultas ambientales ni las consultas populares, etcétera, etcétera, ¿no? Han habido entonces pronunciamientos de la Defensoría del Pueblo, de distintas entidades del propio Estado, frente a lo que constituye esta amenaza. La organización, la articulación y la acción de las comunidades ha sido realmente muy enriquecedora. Ha sido dos décadas con todos sus altibajos, pero de una gran movilidad popular, de foros, debates, encuentros, marchas, de tal suerte que se ha posicionado con mucha fuerza la importancia del agua, de la defensa del agua, el conocimiento de nuestros páramos, de la gran riqueza que tienen ellos y obviamente, pues, de todo lo que lleva asociado, ¿no? A su vez, también se han promovido investigaciones, estudios técnicos, procesos formativos, tanto con la propia academia aquí a nivel local como con el apoyo, pues, a nivel internacional. Entre los logros alcanzados tenemos varios elementos ya que, digamos, han significado conquistas importantes como los pronunciamientos del Gobierno Autónomo descentralizado de Cuenca, es decir, del municipio. Realizamos una consulta comunitaria en Tarqui, la Victoria del Portete, donde es la comunidad más cercana al páramo de Quimsacocha, donde está uno de los proyectos más grandes, y el 92.38% de la población dijo no a la minería. Esta fue una consulta no oficial, digamos así, en términos del Gobierno, ¿no? En varios eventos, pues, se ha planteado también la suspensión por iniciativa, pues, de las demandas, de las denuncias, de las acciones de protección, es decir, de mecanismos judiciales, que ha significado la suspensión de proyectos como es el de Río Blanco, y también los informes de Contraloría. Luego, en consultas nacionales, el referéndum del 2018 incorpora una pregunta sobre la minería, que obviamente entrañaba también ciertas trampas, pero frente a la efervescencia de la lucha popular, obviamente que el Gobierno se ve obligado a eso, y se prohíbe en áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos. Esto también porque hay un cantón, que es Aruma, que prácticamente está destruyéndose su centro cantonal por lo que constituye las operaciones mineras. Luego, hay una consulta popular en Girón, en el 2019, otro de los cantones, donde el 86.79% de votantes dice que no a la minería en Quimsacocha. Cuenca tiene un informe técnico, la empresa del agua potable, se llama Etapa, y emite un informe técnico, con vulnerabilidad de las fuentes de agua, que sirve también de sustento para lo que será nuestra propuesta para la consulta popular por el agua. Hay varias asambleas ciudadanas, y también en el plan de ordenamiento territorial y el plan de uso y gestión del suelo, se recoge estos temas de la protección de los páramos y fuentes de agua. Esto no ha estado exento de la criminalización, de la persecución. En una década se dio cuenta de 449 defensoras y defensoras criminalizados. Ha habido también personas muertas, fallecidas, asesinadas, que hasta ahora sigue en indagación y no se ha detenido. Hasta el momento siguen criminalizando a los defensores y defensoras. En medio de todo esto, y con el propósito también de lograr blindar de alguna manera lo que constituye nuestros páramos y el acceso al agua, se ha planteado como estrategia la consulta popular, que es un mecanismo de democracia directa establecido en la constitución de nuestro país, donde se puede plantear por iniciativa ciudadana con recolección de firmas o por disposición de los organismos locales, como son los gobiernos autónomos descentralizados. Esto, sin embargo, no fuera posible por la simple iniciativa de los gobiernos locales, sino que ha sido parte de toda una estrategia de exigibilidad y de presión política de incidencia. Y entonces es el resultado de lo que han sido estas dos décadas de lucha. En ese sentido, pues, cuando uno de los actores políticos ligados a la lucha, como fue el prefecto de la SUAI, llega a esta instancia, se planteó tres iniciativas para la consulta popular para toda la provincia de la SUAI. Sin embargo, fueron desestimadas por la Corte Constitucional, que es la que debe dar el dictamen favorable. Entonces, en cada una de esas iniciativas que fueron negadas, como que la Corte Constitucional fue marcando el paso para lo que debía ser la presentación ya correcta, digamos, de una propuesta, lo que hicimos es, en el Cabildo por el Agua, estudiar, analizar, recoger todos los elementos jurídicos, todos los elementos técnicos, todas aquellas objeciones para irlas salvando, ¿no? Y de esa forma estructuramos una propuesta que casi que no tenía que tener observaciones. Y, en efecto, lo hicimos a través del Consejo Cantonal del municipio de Cuenca para obviar lo que significaba la recolección de firmas, pues, que sí la podíamos hacer, pero que iba a llevar más tiempo y hasta tanto, pues, realmente iba a ser complejo. Entonces, tuvimos el dictamen favorable de la Corte Constitucional en el 2021 y el 7 de febrero tuvimos, pues, la votación que significó, perdón, la Corte Constitucional, ahí tengo un error, dicta, emite el dictamen, pues, en el 2020 y el 7 de febrero del 2021 votamos y tuvimos, pues, un 80% de votación a favor del agua. Ahí está el cuadro, pues, de lo que fueron las cinco preguntas, cada una relacionada con una cuenca hidrográfica, ¿no?, para prohibir la minería de gran escala. Como conclusiones, podemos decir que esta, todo este triunfo que se ha logrado ha sido la lucha histórica de las comunidades, fundamentalmente de las comunidades rurales, dentro de ellas con un gran protagonismo de las mujeres que han sostenido esta lucha en unidad con organizaciones sociales y ecologistas. Se inscribe, además, en el accionar que lo estamos trabajando con los distintos movimientos sociales por transformar la sociedad. Es un ejercicio de democracia directa e importante, tanto en lo político, en lo simbólico y en lo legal. Ha generado en sí misma la consulta, una gran movilización, articulación, expresiones distintas de diversos tipos y marca un precedente para otras consultas. De hecho, en ese camino, pues, ya se han realizado otras consultas, como es en la defensa del choco andino. Se ha ganado en conciencia y participación, porque a través de la consulta y de todo lo que representa el mecanismo, pues, previo a las votaciones, se ha ampliado la posibilidad de este debate y denota mucha fuerza y unidad de la población. Y esto, todo esto, genera la posibilidad, pues, de estar mucho más preparados porque el problema radica en que tenemos todo este andamiaje de resultados para frenar la minería, pero, sin embargo, tanto el actual gobierno, bueno, como los anteriores y las empresas mineras, en este caso, la Dundi Precious Metals, que es una empresa canadiense, no están dispuestos a abandonar sus concesiones y, obviamente, siguen avanzando, siguen asediando a la población y eso da cuenta de que realmente no hay ninguna garantía, ninguna posibilidad, más que la organización y la lucha popular para lograr preservar lo que es nuestros páramos y nuestra agua. Muchas gracias. Muchas gracias por la intervención. Ahora pasamos a hacer una pregunta. Sí, Nidia, una pregunta. Nos dicen, ¿conoces alguna experiencia similar en otros países o en otras regiones? Han existido varias consultas también. Entendemos, pues, que en Colombia también se han hecho localmente algunas consultas. Hay distintos mecanismos de acuerdo también a las normas constitucionales que se realizan, porque no estamos hablando esta como un mecanismo de lo que significa una consulta, un instrumento de democracia directa, más no las consultas previas, libres, informadas o las consultas ambientales, que en este caso, pues, serían diferentes a lo que es este mecanismo que en nuestra Constitución existe, ¿no? Entonces, digamos, hay experiencias de consultas populares en otros territorios, pero la ventaja de la nuestra es que esta es una norma, es parte de la norma constitucional que ha permitido hacerla tanto en el ámbito de lo que es el extractivismo minero como de lo que representa también el petrolero. De ahí la consulta, por ejemplo, por la defensa del IASUNI, del Parque Nacional IASUNI. Entonces, son expresiones diferentes, ¿no?, pero en cuanto al mecanismo y a la efectividad. Se entiende, además, que esta es de obligatorio e inmediato cumplimiento. Sin embargo, las estratagemas de las empresas, pues, obviamente, son muy variadas, ¿no? Entonces, con su gran equipo de juristas, hoy lo que están diciendo es que no tiene efecto retroactivo, pues, y que, obviamente, ellos pueden seguir con las concesiones ya otorgadas, ¿no? Entonces, varía de país a país, en realidad. Y me da buena por vuestro trabajo, ¿no?, en la lucha por el derecho humano al agua y esperamos que realmente haya resultados muy positivos a corto plazo. Muchísimas gracias, Lidia. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.